¡Hey amigos de Inspira! Estoy aquí con Mija Krieg, le estaba preguntando cómo lo iba a anunciar. Para mí es un grueso en la parte del audio, es una persona muy brillante. Para mí es una de las personas que tienen el concepto de la acústica, también de toda la cuestión de la física y la electrónica en un mismo lugar. Está aquí adentro y lo baja aquí para que los mortales lo podamos entender. Es una bendición estar contigo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muchas gracias por las flores. Creo que son un tanto exageradas, pero hacemos el esfuerzo para poder compartir lo que sabemos y poder hacer llegar todo eso a ustedes. Muchas gracias Mija. Mira, Mija va a estar en nuestro evento Inspira Conferencia y Expo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Yo quisiera que nos hablas un poquito de lo que vas a hablar en estos talleres que vas a estar impartiendo para todos nuestros amigos encargados de audio en las iglesias. Bueno, vamos a tener cuatro talleres, cada uno dura una hora y van a estar seriados entre ellos. La idea es comenzar con fundamentos para apoyar a crear buenos cimientos para todo lo que construyamos después. Después hablaremos de qué es frecuencia, qué es sonido, longitud de onda, todas esas cosas que en general ya sabemos, pero pondremos un lenguaje común para todos para a partir de ahí empezar a tomar vuelo. Después comenzaremos a hablar de cómo es que el sonido interactúa. Es decir, si tenemos dos altavoces, cómo es que van a interactuar entre ellos y cómo podemos aprovechar esas interacciones para conseguir mejores resultados. También hablaremos después de amplificadores, cómo es que si ya tenemos un sistema de altavoces, cómo es que debemos de alimentarlo. Bueno, finalmente hablaremos de los sistemas Line Array. Seguro muchos de ustedes ya conocen estos sistemas, son muy populares hoy en día, pero cómo es que realmente funcionan y cuáles son las ventajas y en qué tipo de proyectos es que realmente vale la pena utilizar un sistema Line Array. En general eso es de lo que vamos a platicar, partiendo desde cero y hasta llegar a un conocimiento bastante interesante que yo creo que va a ser bastante atractivo para todos ustedes. Y bueno, aquí estamos en el stand o en un lugar donde estamos mostrándonos todos los productos de Dynacore y de Electro Voice. Dynacore es una marca excelente de amplificación para todos ustedes. Ustedes pueden visitar Tecnolese Store, pueden conocer ahí los productos y toda la línea de Electro Voice. Y bueno, vamos a tener ahí al maestro Mija, que va a estarnos enseñando todo lo que ya nos comentó. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Estado de México, Inspira Conferencia y Expo. Nos vemos ahí, gracias Mija. Nos vemos en Inspira. Chaltra, ch Chaltra, chaltra, ch longitud Chaltra, ch moldonia Chaltra, ch Baker Chaltra, chata Chaltra, ch 맛이 Chaltra, ch' chowego